2 largas 2 largas 80 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 7 8 9 9 10 10 10 11 12 12 13 14 14 15 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 16 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 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 19 19 19 20 19 20 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 21 21 21 20 21 21 22 ¿Qué hora son? Las dos palos y medio Pero ya nadie se dice palo hermano Tienes que decirle ¿Qué hora son? Dos perros y medio A ver se ve todo brillo A la única que te goleaba peligroso Tenga la reina acá Esto unió Se pasó arriba Se pasó uno B Menos 60 Seguro Arcadia Seguro a Mevrish Se te vino para atrás Se te vino para atrás Copa explosivo Puedo banquear a la casa Puedo banquear a la casa Banqueo a la casa Torre uno Arcadia Jalero Torre Arcadia Cabe Es peligroso Esta bajando el monitor ¿Cuál? Si abre Va a la puerta O sea va al carro Vale Lo hay Antena Se sube en el nuestro Arriba, arriba, arriba Main, 120 Salió, salió, salió a la derecha Arriba Bueno chicos No lo veía bien weón A la monica te goleaban que liberó Ya pasó, pasó, pasó para la torre Este en uno Hermano, están los dos en uno Va a ser Rips Va a ser Rips Está complito eh Este en uno Ooooooooo Lo peligroso culiao Hermano no me puede poner ese guate culiao Me has cagado eh, salió a tu pasado A monica te culiao No Tu te mascarilla Me voy a poner mascarilla ahora Hora de mon chemin Hora de mon chemin Hora de mon chemin Hora de yo Vete 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 Copain explosif La coche sorti Ande La coche nos limita Ooooo Salte mas que la coche tomaron a monica te culiao peligroso Uno mas paseo de la jet Baja este no mas Dos Escalera No Uuuu Me da movimiento aca eh Me la abro todo el rato Shiii Madre Esta a la derecha, esta a la derecha creo No No la perdí No la pegué nada Tres raro Ouuu Mal pucheta Cuantos versos de ese monitor? Dos cuarenta Esto es la hueoneta hoy Ando jugando con la hueoneta No se puede salir el Oh esta esta mas dura que Esta mas dura Esta mas dura Esta mas dura que Esta mas dura que Venga ala Masianiii Chute bebe Vana 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 Masianini Masianini Arcae 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 Este es mas ciego que la monicate Murió arcae Murió arcae Madre monicate culiao Uuuu Cielo 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 Paso torre Torre Sun side Sun side Ahi te cuentas picando en el smog Siiii Siiii Ve como esta en escalera Y si Se tiro pa... Si Y si 60 Bueno 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 Estan jugando terrile fe ya Dos perro y medio Gente beta No tengo No Vete 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 No salgo No salgo No salgo Puedo que como este Cherch Cherch No salgo No salgo No salgo No salgo No salgo A ver que es mejor Si No salgo Torre 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 No No salgo No salgo No salgo No salgo La buena es esta o no? Hau Eh Denle pa tava feo No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema La torre es pura Hay un 30 Me he peguado 80 de acero Acá de jet Uno más Uno más Se abre o muere Tite, en uno Marca ella, está para ser Está ahí en el humo Vámonos, vámonos, topis Vámonos, topis Vámonos, topis Tanto me ha escondido que la... Che, tu muere Este monicate goleada tiene la... Juega a la derecha, eh Oh, toque mierda Ah, hermano, 100 Y 110, la reina y el chamber Hola, mira como tiene el flash Oh, le he pedido 110, la me ha volado 110 perrines, wey No sé si da para pasar, eh, compa Creo que no Puedo botar uno atrás El bridge también Una torre No, no, no No, no, no Atrás Atrás No, no No, no Falta el canal Monicate, wey No, no No, no No, no No, no No, no No, no Vámonos Me pone una... Mano, estuneame aquí porfa, compañerito. Dale, dale. Y la puta ahí. Estunea. No, bueno. No, hay que irme a la hora. Menos cincuenta y cinco perros el de ahí. A la derecha, menos cincuenta y cinco perros. Buena. Se ve ahí uno en Monicate. Oh, me está en temato feo. ¿Pero 150? 50, ¿no? 50, pegué, pegué, pegué. Aquí. Mi cámara se destruyó. Buena, brother. Cabrón, ahí todo va a seguirme al Instagram y a retuitear en Twitter ese clip para que se haga Viralpo. Por último que tenga sus cuatro millones y medio de reproducciones. Clashea, 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 clashea. Clashea, 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 clashea. Y además cuando le estén haciendo eso tienen que hacerlas así con el cuerpo para que los WONES no te maten. Arriba. Pepeame el arma, le pongo una. Cuidado con mi arcade, que no está. Ahí le puse una. Yo creo que ese fin corte muy brindad. A ver. Que bueno para gastarlo. Aquí uno para el beta ya. A menos 100. 100 perrines. Yo rechate Pero hermano, ¿Ruchó abajo? ¿Hermano, te ruchó a Landry? Arrede al site ¡Mate! Oh... ¿Tiene un Benenoide? ¡Ayútanle a los aliados, compa! ¡Crash! 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 ¡Querda! ¡Está a menos 100 latras! ¡Vení, ulti! ¡Pasa para la derecha! ¡Pasa para la derecha! ¡Pasa para la derecha! Oh, me escuchó ¡Pasa para la derecha! ¡Buena, Monicati! ¡Buena, buena! ¡Pasa para la derecha! ¡Pasa para la derecha! ¿Tú, a ver? ¡Felibucia! ¡Suscríbete!